Saludos señores, buenas tardes, bienvenido a E.N. Meridiano, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. El lunes, comenzando la semana, lunes 5 de febrero año 2024. Aquí estamos como cada mediodía en compañía de Edmundo, Ledesma y Guerra. Alfredo, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Yo me alegro, yo también. ¿Qué tal el fin de semana? Bueno, tranquilo, mi casa, jugué un llen de ajedrez, mi película, compartir con mis amigos. Bueno, es una rutina de fin de semana hogareño. Exactamente, exactamente. Bueno, pues mire, yo estuve el fin de semana observando dos cosas. La primera, viendo cómo ha ido aumentando el proselitismo de campaña, con mira las elecciones del próximo domingo 18 de febrero, que son las elecciones municipales. Es decir, en la medida que se acerca la fecha del evento electoral, bueno, pues ha ido aumentando la presencia de los dirigentes más importantes de cada uno de los partidos en diferentes provincias, municipios y regiones de Santo Domingo. Es decir, que se reparten la alta dirigencia, que estuvo por el sur corto, Abinader, que estuvo por la línea noroeste, Miguel Vargas, que estuvo por San Francisco de Macorís, y el expresidente Danilo Medina también, que estuvo moviéndose aquí en el gran Santo Domingo. Es decir, que los partidos están tirados en la calle motivando a los candidatos de su partido para que tengan un buen desempeño electoral en estas elecciones que ya están muy cerca. Así la cosa, uno tiene que admitir que la política dominicana ha ido cambiando a partir de que se han producido pocos incidentes de campaña. Apenas uno hace una semana que se produjo en Castañeda, en la provincia de Monta Cristi, donde hubo un muerto. Pero los argumentos es que no se produjo por asuntos políticos, sino por diferencias personales que se manifestaron en actividades de dos partidos, el PLD y el PRM. De todas maneras, a mí me preocupa una cosa, que eso sí tengo que notarlo, es la reiterada denuncia y reclamo de la alianza Recate RD, de que el partido oficial y su dirigencia están utilizando los recursos del Estado en campaña para promover los candidatos de su partido a los cargos municipales. Eso no es nuevo, eso ha ocurrido casi siempre, pero esa mala práctica debe terminar. La Junta Central Electoral, que ha estado actuando cada vez que se le hace un reclamo o un señalamiento, llamó la atención del liderazgo político nacional a los fines de que eso no se haga, en particular a la gente del PRM. Dice la Junta que ha designado una comisión para investigar dónde ha ocurrido eso, quiénes son los responsables para, si está dentro de su competencia, establecer las sanciones correspondientes. Ojalá que esa práctica, que no es buena, que además favorece a lo del gobierno, pueda cesar para que las elecciones puedan darse como todos deseamos, limpias, libres y transparentes. Mire, está más claro que el agua que el gobierno está usando de manera descarada los recursos del Estado para campaña. Y no desde ahora. Desde que inició el gobierno, compró más de 25 alcaldes de oposición y ha comprado los dirigentes importantes de los partidos de oposición. Y tiene nombrado a todos los miembros de los partidos minoritarios. O sea, está usando de manera descarada. Pero aparte de eso, recordemos la imagen donde se vio en ASO como salió una guagua con un logo de la candidata, yo creo que alcaldesa o a diputada aquello, saliendo de un cuartel militar. Y en esta semana se vieron imágenes donde se estaban utilizando a través de Superate los bonos con un alcalde al lado regalando bonos. Entonces, se está usando de manera descarada. Se recibieron ya 300 millones de dólares de adelanto de los 770 de la renegociación del contrato de Arodón. Diz que, diz que, para obras del Estado. Mira a ver si se ha iniciado una. Se han dado un picazo. Si se ha hecho una licitación. No, esos cuartos los van a utilizar en campaña. Pero yo creo que aún así le van a pasar el rolo. Eso no les va a valer de nada. Así como Danilo Medina utilizó todo lo que le dio la gana y le pasaron el rolo, cuando la gente percibe que un gobierno lo está haciendo mal y que está actuando de manera descarada, la gente lo castiga aunque gaste lo que gaste. Que, por cierto, don Freddy, yo quiero, a propósito de lo que usted mencionó, que es cierto que se ha actividado el proselitismo. Yo quiero ver lo que dijo este fin de semana Danilo Medina cuando le hablaron sobre las declaraciones que dio el presidente de la república de que iban a ganar con un 70% de las alcaldías. Vamos a ver. El verdadero líder. El verdadero líder. El mejor presidente. El presidente. ¿Cómo van a ver el presidente? ¿Cómo van a ver el 18? ¿Y usted no pasa el 94%? Dijo Danilo. ¿Por qué no pasa el 94%? Que espere el 18, que está aquí ya. Danilo, estamos todos listos para tratar el fin de semana. Que espere el 18, el pueblo va a hablar el 18. Eso de cifra, esto es tontería. Esperemos el 18, que esto está aquí ya. Ok. Hay dos discursos. Uno es el del gobierno, que el presidente Luis Abinader va a ganar con un 60% y que ahora, en el proceso que es dentro de 13 días, pues que ellos van a ganar el 70% de la alcaldía. De parte de la oposición, el discurso es que Luis Abinader oscila entre un 39% y un 42% y que ahora, en este proceso, la oposición va a ganar alrededor del 50 al 60%, que van a obtener alrededor del 95 alcaldías. Pero de manera muy particular, independientemente de cómo se distribuyan los votos, o mejor dicho, los curules, las alcaldías, la oposición va a sacar más votos que lo que va a sacar el PRM y aliados. Y eso va a tumbar el discurso de que ellos ganan fácil en primera vuelta. Mire, Mundo, Danilo, ahí dice que esperen al 18 para saber lo que va a ocurrir. Nosotros aquí le decimos que antes del 18, AC de Media va a presentar su undécima encuesta con unas mediciones especiales que se están haciendo en los más grandes municipios del país. O sea, el gran Santo Domingo y Santiago. O sea, que nosotros antes del 18 damos nuestros resultados. Porque vamos a ver a Leonel Fernández, quien dice que le van a dar una pela al gobierno y que están resultados. Vamos a verlo. Me dicen que desde el gobierno compraron todo el cebo de Flandes que hay en las distintas farmacias del país. Y es porque se están anticipando a la pela que van a recibir y para poder cubrirse a los dos, quieren que haber acudido a comprar cebo de Flandes. Aquí lo estamos contratando. Al culminar esta actividad de hoy y del sur de este fin de semana, yo puedo decir que el sur y que San Cristóbal es verde. El valor de la esperanza de nuestra juventud que está aquí con nosotros, que representa la esperanza de la República Dominicana. Con la fuerza del pueblo en el poder, el pueblo dominicano volverá a comer. Las actividades bien concurridas, no solamente esas que hemos presentado hoy aquí, sino otras que he visto en diferentes partes. Hay mucho entusiasmo. Los de PRM son bastante concurridas también. Hay mucho entusiasmo. De todas maneras, la Junta que vele por la reiterada denuncia de uso de los recursos del Estado, que eso no es bueno para el proceso. Y segundo, la Junta está aprovechando cada día para aumentar las orientaciones de cómo votar y también de qué es necesario que cuando usted vaya al sitio de votación, vaya con su cédula. Aunque esté vencida. Que ese es el principal instrumento para ejercer el derecho al voto. También otro comunicado que ha emitido la Junta Central Electoral en ocasión del evento que se avecina es el que a partir del día 12 de este mes, los servicios colaterales de la Oficina de la Junta Central Electoral van a ser suspendidos hasta que pasen las elecciones del día 18. Es decir, que esos servicios de sacar cédula nueva, un acta de nacimiento, van a estar suspendidos desde el 12 en adelante hasta pasado el 18, cuando vuelven otra vez a normalizarse esos procedimientos que son servicios a la ciudadanía que le da la Junta Central Electoral. Bueno, estamos como cogecionados, Freddy. Sí, sí. Bueno, lo más importante es que la Junta Central se concentre en el proceso. Cualquier servicio, todos los servicios que se dan desde la Junta son importantes para las diferentes actividades que tiene que hacer cada ciudadano, ¿verdad? Y necesitan diferentes tipos de documentación. Pero lo más importante para que en el país haya estabilidad, haya gobernabilidad, haya paz, es que se monte un proceso electoral legítimo, transparente, eficiente, que no deje dudas a nadie. Y yo creo que es bueno, esa es la prioridad en estos días. ¿Así es sencillo? Así es. Mire, lamentar lo que está ocurriendo en Chile. En Chile se están produciendo desde hace ya una semana una serie de incendios forestales que han causado pavor. Más de 150 personas muertas llevan los incendios forestales de Chile y hay sectores políticos que dicen que eso no son incendios inocentes, que pudieran estar detrás de ellos las manos de sectores que tratan de hacerle un sabotaje al gobierno de Gabriel Boris, el joven dirigente de Izquierdita que es el presidente. No solamente de los más de 150 muertes causados por los incendios de Chile, sobre todo en el área de Valparaíso, sino que más de mil viviendas han sido totalmente consumidas por la llama y uno tiene que verse en ese... ¿Pero hay sequía en este momento? Sí, sí, una sequía terrible. Entonces, yo creo que hay que dejar... Dice que es el desastre más grande que ha ocurrido en Chile después del terremoto de hace unos años. Entonces, aquí para cada verano se aumenta el fuego en la alta montaña y donde quiera que hay mucho combustible fácil, pero debemos de aprender de esa jornada. Es importante que se determine la razón. Si es por la sequía y el calor que crean las condiciones para que hayan fuegos forestales o si hay manos criminales. Pero es prácticamente normal que eso pase en Estados Unidos y siempre surge rumor en Estados Unidos, aquí ahora en Chile, de que pudieron haber manos criminales. Pero llama la atención, y no podemos descartar que en una que otra ocasión haya sido fruto de manos criminales, pero llama la atención que siempre que hay fuegos de esa manera ocurre en épocas donde hace mucho calor y hay mucha sequía, donde todo el mundo sabe que se crean las condiciones para que se creen de manera natural, sin que intervenga la mano humana, se crean fuegos forestales. Es bueno investigar porque si es por hacerle mal, pues que se investigue, se llegue al fondo y se castigue al que haga eso, porque eso es un crimen. Ya no solamente un crimen forestal, ¿verdad?, a la naturaleza, al ecosistema, sino estamos hablando de pérdidas humanas, estamos hablando de millones de, digamos, llevámonos a dólares, porque si se han quemado más de mil casas, evidentemente que se han perdido miles de millones de dólares. Así es. Entonces eso es una verdadera calamidad. Con el permiso suyo, mundo, tenemos que detenernos, hacer la pausa, ver los comerciales, pero le prometemos a nuestros televidentes que tenemos un buen contenido. No se nos vaya. ¡Gracias por ver el video!